...cintando, pintando calles, hermosa Lins, Guamachosos 13, Panchos Locos. Tenemos saludos para Pachitos de la 13, hoy presente, e ilencanzable Juanito. Para sus hermanas, ponle otro hueco, por favor, no puede ser eso. La gente de Toluca, la organización Cínicos, ese es lo único que sí. Vámonos rapidito, jóvenes, tenemos otro tiempo. Tenemos un saludo para toda la Guadalajar María Record, para el Monarca, Cría, Mono, Sandy, Terron, Lucio Ballín, Alex y Giovanni. Vamos a hablar, este tema nos dice, con todo el sabor de Colombia. Va dedicado a este tema, hoy nos acompañan mis aigados, saludos esenciales para el Junior, el Bala, el Charal, el Pinocho. Y ese tema se lo vamos a dedicar, recetosamente, a la gente de San Luis Potosí, hoy presente, aquí en la Capa. Puebla. Mix Pedro Pérez. 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 Gracias. 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 Para El Avenida. Gracias. 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 Taena los amores. Dime. La chica es España. Para Pancho. El drébol domination sesteros. IOSUA. Pausa. Eva Milién. Laura y Geva... PBSあります. Piña es el club. IUPACo. Gupa! Come makes Dave essentials! Gracias. 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 Gracias.